Hola, ¿qué tal? Me dirijo nuevamente a ustedes con relación al tema de los fideicomisos en el marco de la discusión de este tema tan importante. Hemos recibido dos o tres preguntas que han aparecido de manera frecuente, que tienen preocupaciones muy específicas de ciertas comunidades, de ciertos colectivos dentro de la sociedad. La primera de ellas tiene que ver con el hecho y la inquietud de si aquellas actividades cuya realización toma más de un año fiscal, cómo vamos a poder garantizar que sigan recibiendo los recursos que son necesarios. Y tenemos dos ejemplos muy específicos de ellos, por ejemplo, los apoyos a las producciones cinematográficas. Ellas pueden empezar, por ejemplo, en octubre, noviembre y terminarse en mayo, junio del año siguiente y, por lo tanto, cruzan dos presupuestos. La segunda tiene que ver con la investigación científica, en particular la experimental o de laboratorio, y esta puede también cruzar, puede cruzar de hecho más de un año fiscal, puede tomar dos o tres años. La segunda inquietud que hemos recibido tiene que ver con cuál es el mecanismo a través del cual vamos a garantizar que sigan llegando los recursos necesarios para la atención a las víctimas. Y la tercera inquietud que hemos recibido es aquella a través de las cuales se nos pregunta y se nos cuestiona cuáles serán los mecanismos para garantizar que no haya discrecionalidad al pasar los recursos de un fideicomiso hacia el presupuesto. Quisiera referirme a ellas en el orden en que las fui planteando. En primer lugar, en el caso del cine, nosotros vamos a explotar una característica institucional que ya existe. El cine y las actividades del cine, para ellas contamos con una institución muy sólida y muy robusta que fue establecida desde 1983, el IMSSINE. Técnicamente el IMSSINE es una paraestatal, es un ente descentralizado, lo cual quiere decir que tiene personalidad jurídica y tiene patrimonio propio. Esto, entre otras cosas, lo que significa es que puede tener ingresos y gastos que trascienden un año fiscal. Y de hecho, el IMSSINE en el pasado ya se dedicó a apoyar algunas de las películas más relevantes de las que puedan pensar de manera reciente, por ejemplo, la invención de Cronos de Guillermo del Toro o Sexo, Pudor y Lágrimas. De hecho, el IMSSINE tuvo que delegar y renunciar a algunas de las atribuciones que tenía y trasladárselas al FOPROCINE y al FIDECINE para que ellos pudieran ejercerlas. Con el mecanismo de desaparición del FIDEICOMISO, estas atribuciones volverían a la IMSSINE, una institución muy importante, como yo decía, dirigida atinadamente por María Novaro, una cineasta de gran tradición y muy importante, la directora de Danzón, para aquellos que la recuerdan. La segunda cuestionamiento en torno a los cruces de años fiscales se refería a la investigación científica. Ahí nosotros, para ser honestos, tenemos gran tranquilidad porque cuando hemos visto el presupuesto a lo largo de los últimos años, independientemente de la trayectoria que tengan las actividades específicas científicas en el tiempo, que no necesariamente son homogéneas, lo que sí vemos es que el presupuesto acumulado es más o menos constante. En los últimos años ha estado girando alrededor de 25 mil millones de pesos y de hecho ya lo pueden ver en el proyecto de presupuesto de Egresos a la Federación que enviamos el pasado 8 de septiembre, se consideran más de 26 mil millones de pesos para ellos. Así es que esta actividad tan central para el desarrollo de la vida científica, económica y social del país, estamos convencidos de que la podemos garantizar desde el presupuesto y que no es necesario tener los recursos en un fideicomiso. La segunda pregunta que hemos recibido tiene que ver con el FARI, con el Fondo para Atención a las Víctimas. Esto se desprende de una necesidad dolorosa de atender hechos relacionados con violencia que me parece que tanto el gobierno como la sociedad civil estamos empeñados en desterrar y al mismo tiempo en tratar de reparar el daño que se ha hecho. Aquí yo creo que lo más importante que hay que señalar es que en los hechos, hoy ya está operando a través del presupuesto. Si bien las transferencias finales se hacen a través del fideicomiso, tanto en este año como en el año pasado se hicieron aportaciones del presupuesto por más de 430 millones de pesos y esto se ha convertido en la columna vertebral de los recursos financieros que van a atención a las víctimas. Lo hemos hecho para este año, lo hemos hecho para el año pasado y tenemos todo el compromiso de seguirlo haciendo junto con el Congreso para los años posteriores. Y la tercera inquietud a la que yo había hecho referencia tiene que ver con el cuestionamiento de si al pasar de recursos que se están operando a través de los fideicomisos a recursos a través del presupuesto, esto no puede aumentar el grado de discrecionalidad. Nosotros estamos convencidos que no, al contrario. Hay muchísimos más candados y una arquitectura institucional mucho más precisa cuando se hace a través del presupuesto. Y déjenme mencionar tres de las características ligadas a ella. La primera, cuando se hace a través de un programa, se ejecuta a través de un programa en el presupuesto, requiere específicamente de reglas de operación o delineamientos que tienen que ser publicados en el diario oficial de la Federación. Pero además, los recursos que están disponibles a través del presupuesto no es una decisión únicamente del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que es algo que es planteado, discutido y eventualmente aprobado por la Cámara de Diputados. Así es que es un proceso conjunto entre estos dos poderes. Nosotros entendemos y somos sensibles a las inquietudes que tienen cada una de estas comunidades, la comunidad del cine, la comunidad científica, la sociedad civil preocupada por las víctimas, pero creemos que estamos proponiendo una ruta que permita no solamente garantizar que los recursos que antes les llegaban sigan así, sino que probablemente puedan hacerse de manera más eficiente. Pero también, por supuesto, estamos abiertos a discutir con todos estos grupos por si pudiéramos encontrar algún mecanismo que todavía mejore aún más los apoyos y la transferencia de recursos a estas actividades. Muchas gracias.